Inició la jornada de consulta nacional para definir el destino del nuevo aeropuerto internacional con amplia participación ciudadana en la Ciudad de México. Del 25 al 28 de octubre y en horario de 8 a 18 horas, se realizará la consulta en la que los ciudadanos elegirán entre dos opciones, reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía o continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Para mí es súper importante porque llevo muchísimos años pensando que cada minuto que México no tiene este aeropuerto está perdiendo dinero porque por la ubicación geográfica del país tiene la capacidad de ser un hub aeroportuario importantísimo, creo que de los más importantes del continente. Bueno, creo que es una decisión muy importante para el país y es algo novedoso que podamos participar. Suena un poco complicado que podamos entender todos los aspectos técnicos, pero hay que aprovechar si se puede. Bueno, es importante porque tenemos que ejercer el derecho a hacer valer nuestra voz, nuestra opinión. Esa es una parte. Otra, considero que hay muchas situaciones en la ciudad en las que ha sido dañada la biodiversidad, el subsuelo. De hecho, vivimos en una zona lacustre. Muchas partes de la ciudad, Bellas Artes, partes de construcciones en el centro de la ciudad se están cayendo y la verdad un aeropuerto en Texcoco dañaría por la biodiversidad que se afectaría y por las condiciones económicas de nuestro país. La gente se forma, tenemos un celular donde está una aplicación, se va registrando la clave de lector y nos aparece si ya votó o no votó la persona. Le damos la boleta, hay unos marcadores, marca, coloca en la urna, le sellamos, aquí se metió esta tinta, pero sellamos el pulgar, entregamos la credencial. Yo creo que existe muy abiertamente la posibilidad de votar más de dos veces, porque no veo control de nada, de absolutamente de nada. No hay listas, no hay un control de que la credencial de efector sea realmente válida. O sea, la verdad es que está totalmente muy desorganizado. Inclusive yo sé, porque he estado siguiendo en Twitter, que hay gente que ha votado dos o tres veces en estas casillas. Bueno, en cuanto a las boletas, mientras estén ahí adentro, lo que se termina es hacer es el conteo. ¿Y las que tienes? Están aquí resguardadas por nosotros, ¿no? Y en cuestión de la persona que quiera votar, pues todo es digital, hay una plataforma en donde se mete la clave de lector y si la persona ya votó, pues vota. Cuando yo ingreso aquí los datos, se va en el sistema y si en otra casilla meten otra vez su clave de lector, les va a votar que ya votó. Tuvimos una pequeña caída, me imagino que es en cuanto a que inicia, pero ya todo tranquilo. La consulta de los lugares donde se encuentran instaladas las mesas de votación puede consultarse a través de la página mexicodecide.com.mx. En cualquier casilla que está distribuida en todo el país puede votar quien quiera, mientras tenga su clave de lector. Yo creo que si se puede tomar una decisión informada y tomar en consideración todos los factores que pueden influir la decisión, es muy importante que el pueblo tenga voz y voto, ¿no? Dejarle una decisión como esta a los ciudadanos como yo es un arma de dos filos porque no somos expertos en el tema. Entonces, claro, cada quien hace lo que puede, se informa, viene a ejercer el derecho al voto, pero siento que la ciudadanía sinceramente no debería de votar en este caso porque no todo el mundo sabe del tema como para poder emitir un juicio. Te pusieron a reflexionar y a informarte. Entonces parece ser que ese es el gran logro o lo que podemos destacar de esta consulta es que la ciudadanía que nos interesa informarnos y participar. Yo creo que sí es importante, pues, usted tener una conciencia cívica. Yo le digo a la gente que si se quieren manifestar y quieren ser, ver esto, que no se vayan con lo que les digan. Sí les digo que participen para que vean personalmente cómo está organizado. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.